¡Suscríbete al canal! No le hagas caso, sigue adelante, pero aquí se viene todo, ya que están muchas situaciones, muchos acontecimientos y muchas oportunidades en las cuales Bárbara no entiende por qué está aquí o por qué llegó, dice yo no quería entrar, pero pues no se pudo hacer más, de ir a quesita de Ibiza como es la primera temporada no tenía mucho de dónde agarrar o de qué hacer, porque es el experimento, el experimento está funcionando primero que nada pero en ese momento nadie lo sabía, nadie quería exponerse tanto, nadie quería saber lo que estaba pasando, porque aquí está el 24-7, tu vida cambia, tu vida es diferente y por esta razón ya después de ese enfrentamiento, Minnie que estuvo cerca y que después ya entró Bárbara diciéndole y no me importa que tú te enojes cerca y nos damos aquí con todo y Bárbara se metía al baño debido a que tenía una tristeza emocional porque mostraba todo, no tenía ninguna prenda, tuvo que cubrirse con, sí, tuvo que cubrirse con obviamente su pelo, sus partes del pecho, etc. esto fue lo que le trató a todos, después de eso pues ya cerca le dijo cosas y regresando de todo esto, te metieron al cuarto cielo y le dijo Bárbara es que esa niña me dijo pende, esto ocasionó que yo explotara y es que es un problema hormonal, yo tengo esas cosas, yo tengo este movimiento, yo tengo situaciones en las cuales no puedo controlar y yo no pido que ustedes me entiendan, lo único que pido es que vivan el día a día, yo no digo que me vengan a preguntar cómo estás, cómo te sientes, no, entiéndanlo a Dios yo lo único que quiero es sobrevivir el día a día aquí y no me quiero salir, yo no me quiero ir de aquí, yo quiero continuar, eliminar a Percá y demostrar que puedo con todos obviamente esto es una situación extrema en la cual podemos generar una expresión, un comentario y una idea de lo que es Bárbara muchos piensan que es una persona mala, que es una persona que no debe estar ahí emocionalmente y sí, no debe estar ahí pero al final de cuentas lo hizo, ¿por qué? porque casi casi es como decir te voy a pagar tanto, me conviene sí ¿qué voy a hacer? pues lo voy a aprovechar, son oportunidades y el experimento como les digo les está saliendo saliendo y en esta ocasión pues Apio fue después de todo el encontronazo y que le dijera no es que Bárbara no te puede aguantar ella es una chica que ya no debe estar aquí, la deben eliminar por su bien, por su salud obviamente ayer Apio la nominó, le dio dos puntos y dijo es que la neta no me llevo bien con ella, es la única con la que no me llevo bien así dijo, no quiere referirse a eso, que Apio no la puede ni ver, no la quiere tener cerca, la quiere ver en otro lado la quiere ver eliminada, esa es la opinión de Apio y es válida, esa es la estrategia, no podemos hacer nada tenemos que ir viendo poco a poco la situación que tiene Bárbara a todo el mes porque dice ok, no creas que una niña me va a decir cosas, me va a ofender y todavía quieren que yo me sienta bien no yo sé que Bárbara la puede tomar como egoísta que porque dice no me salgo o porque sigo, continúo no, eso no, hay que evitar esos problemas, esos roces lo que hay que ver como van a reaccionar los famosos, por eso están dejando a Bárbara por eso Bárbara es el foco en esta ocasión, para ver como van a reaccionar los demás y está perfecto chicos, está perfecto en eso Apio entró cuando Bárbara estaba desahogando con Wendy y Wendy le dice no seas tonta Bárbara, te están haciendo explotar para irte en contra de todos no sea así, Wendy dijo yo me iba a metarle a Ferca y darle con todo, pero pues obviamente no, no podía, no me podía meter y a Ferca le dijo Wendy que nunca la había ofendido, es que no, Wendy es una risa extrema Wendy cuando se mete en estos problemas que no son de ella, ella sí se desconecta de todo y pienso que está perfecto porque así no te metes en ningún lugar, en ningún sistema y por esto Apio intervino en esa plática cuando Wendy le estaba dando ánimos porque ha sido una de las personas junto con Poncho y Sergio, más Sergio que Poncho que apapachan a Bárbara, que le dicen Bárbara tú no tienes que cambiar tú no tienes que salirte, tú no tienes que hacerle caso a Apio Apio simplemente le está llevando a otro camino al cual Apio comentó mira Bárbara, nosotros no te tenemos que aguantar no te tenemos que aguantar no tenemos que vivir esto, no te tenemos que hacer caso y obviamente Bárbara le dice como 50 mil veces pues no me hagas caso, mijo no me hagas caso lo único que quiero es que tú ibas tu, pues sí tu vida no me vengas a decir cosas a mí yo no quiero estar aquí, pero ¿qué hago? aquí me tocó y al final de cuentas ya no me quiero salir obviamente Bárbara dice que hay muchas cosas que pasan a través del tiempo y ese es verdad dice, si la gente no me quiere entonces me va a eliminar pero es muy válida la posición la posición tuya y la mía cada 100 y pues es cierto lo único que quiere Apio es que Bárbara salga se elimine y ya no regrese es la verdad algo como si tú también en Apio o algo así parecido pero como que si está explicando su verdadera personalidad que es como de ah, a fuerza si no son estos no y ve como a Bárbara es una rival fuerte pero es que Bárbara está impulsándose sola si Bárbara se cambia al infierno va a destruir a Apio Apio no va a ser rival porque estará en el mejor equipo en el mejor team destruyendo a los cielos recordemos que los cielos pues no, estos sí pobreza no tienen ni por dónde cambien o al final de cuentas está mejor pero eso es dependiente de todo obviamente pues Apio le dice pero es que Bárbara ya vete eso es lo que le quiero dar a entender se vaya y Bárbara dice no, no te voy a hacer caso no me voy a ir yo vine aquí a entrar a esta casa para demostrarles a muchas personas el problema que es la menopausa quiero literalmente llegar a un lugar y que digan que bueno ya expresaste tu decisión tu opción que tienes de vivir y al final de cuentas bravo quiere demostrar algo que le pasa a muchas mujeres a muchas mujeres que están echando contra este problema porque no es fácil y en algún punto todas van a llegar puede que a unas llegue más fuerte que a otras pero simplemente es Bárbara Torre expresándose y diciendo las cosas como son lleva media hora o más de media hora diciendo domino pero pues sí no sé por qué Apio se calentó y se lamentó encima pero es que cada quien yo la verdad me empezaría mucho a suscribir a compartir a darle like para tener más contenido de la casa de los famosos en México no se olviden de suscribirse no se olviden de compartir de darle like para tener todavía más y más contenido de este mismo programa chao